¿Y qué le vas a pedir a los reyes vos? Un vestido fucsia. A mí una vincha, mi papá un calzoncillo rojo, con nada, y mi mamá unos tacos azules. ¿Tu hijo se pidió unos calzoncillos rojos? Sí, un calzoncillo rojo, un vestido fucsia, y a mí una vincha. Y yo quiero un whisky. No, le tenés que pedir otra cosa a los reyes, más cuando te traigan eso. ¿Cata es un tigre, yo soy un elefante y vos sos un león? ¿Qué? Ok, ok. Listo, ahora sos un león. Bueno, yo soy un elefante. ¿Qué estás haciendo, Cata? ¿Le querés entrar a la rosca de Pascual? ¿A la rosca de reyes? Bueno, yo soy un elefante. ¿Querés entrarle a la rosca? ¿Querés que te corte un pedacito? ¿Querés que te corte un pedacito? Gracias.